Las elecciones seccionales se acercan lentamente, pues la ciudadanía tendrá que acudir el 5 de febrero de 2023 a las urnas a dar su voto para la elección de nuevas autoridades que ocuparán los diferentes cargos de elección popular. Hasta el momento se conoce que son 15 los aspirantes a la Alcaldía de Loja y 12 candidatos para la Prefectura de Loja. Sin embargo, con algunos candidatos se presentan algunas peculiaridades. Para la Alcaldía de Loja se postula como candidato por el partido Democracia Sí, Brian Cango, hijo de la actual alcaldesa de Loja, Patricia Picoita. Para la Alcaldía de Paltas se presenta como candidato por el partido Reto, Juan Pablo Jiménez, esposo de la actual alcaldesa de Paltas, Jennifer López, pues ella aseguraba que iba por una reelección, pero luego de que el tribunal contenció su electoral rechazar el recurso subjetivo presentado por López ante el organismo ya no pudo ser partícipe. Igualmente, para la Alcaldía de Paltas se postula como candidata por el PSP Alba Coronel, esposa del destituido exalcalde Jorge Luis Feijó, luego de que haya sido relevado de su cargo por violencia de género hacia la ex vicealcaldesa Jennifer López, pues Feijó está cumpliendo la suspensión de sus derechos de participación política por el lapso de dos años, por lo que no pudo participar en estas elecciones, pero quien lo reemplaza es su esposa. Estos son algunos candidatos quienes sus familiares bastante cercanos mantienen y otros mantenían el cargo que ellos aspiran. ¿Pero qué opina la ciudadanía? ¿Tal vez sea coincidencia o tal vez van detrás de algún interés político?